Hola amigos, hoy les voy a enseñar a hacer un humidificador para su casa, más para la gente que vive en climas fríos y que tiene que usar la calefacción, entonces el ambiente de la casa se seca. Para eso vamos a necesitar filtros de café, un plato, agua y estos son opcionales, colorantes y esencias como lavanda o la que ustedes tengan. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a usar el plato y vamos a poner un filtro así, después vamos a usar otros, los vamos a doblar en cuatro, hacemos la mitad y luego otra mitad y los vamos a ir poniendo así como si fuera un abanico y va a quedar así de esta manera, los pueden quitar y le echamos el agua, más o menos como a la mitad, los ponemos así, entonces el papel va a ir absorbiendo el agua y los pueden poner en cualquier rincón de su casa que no les estorbe en la sala, en el cuarto de los niños, donde creen ustedes que está muy seco. Y le pueden poner colorante, yo hice este con colorante y más o menos así queda. Y también le pueden poner el aceite que es de lavanda o el que a ustedes les guste. Y pueden poner también este, este lo hizo mi hija, ella le puso una estampa de kiti y ya quedó. Bueno, de esta manera el ambiente de la casa no está tan seco y también puede evitar la estática que luego agarramos algo de metal en la casa y nos dan toques. Y también para cuando los niños están enfermos de la garganta que necesitan un humidificador y a veces no podemos tener el que es eléctrico todo el tiempo. Entonces esto es una muy buena opción y es muy económica. Ustedes le pueden cambiar el agua, digo el agua se va a secar, le pueden cambiar los papelitos cuando se empiecen a hacer amarillos porque empieza como todas las impurezas del agua le van quedando. Entonces ustedes lo pueden cambiar cada una semana o cada dos semanas como ustedes vean. Y pues como ven no es algo, no es algo caro. Yo estuve viendo a unos en internet y eran, costaban como 70 dólares más o menos. Entonces pues aquí les dejo una opción a ver qué les parece. Hola, si llegaron hasta aquí es porque acabaron de ver el video de mi mamá. Y la verdad sí, está muy fácil de hacer y a mí me ha encantado la idea. Lo siento por la risa, pero somos primarizas. Así que bye.